Un día muy importante para nosotros porque estamos celebrando el Día Mundial del Patinador. Como les decía yo a mis alumnas, nosotros como patinadoras tenemos nuestra santa, que ella es santa Liduvina, ella era una niña holandesa que salió a patinar al hielo, tiene un pequeño accidente, se rompe una costilla y bueno, tras eso como antes en esa época no había unos médicos capacitados como tenemos ahora y no tenían la tecnología que tenemos ahora, bueno, ella queda postrada mucho tiempo y después su devoción por Cristo, por la Eucaristía, hace que ella viva muchísimos años, inclusive haga milagros y bueno, fue canonizada por el Papa León XIII y bueno, ella es hoy la santa Liduvina, la patrona de los patinadores y de los enfermos crónicos también. Bien, bueno, ¿cómo toman una jornada de estas características ustedes? Ustedes, digo, por lo menos vos venías hablando con tus alumnas de esto, ¿se les explica algo? Sí, sí, bueno, yo siempre les estoy explicando la historia de lo que es el patín y nosotros por lo general hacemos festejos en nuestras sedes, hacemos una pequeña fiestita con las chicas para agasajarlas, porque obviamente este es su deporte y bueno, es nuestro día y lo tenemos que hacer como tal. Bien, ¿cómo están trabajando, Florencia? Ya de a poco vamos llegando a la mitad casi del año, digo, ¿cómo están trabajando? Así es, la verdad que el año pasa volando, estamos a full con un grupo de 150 alumnos, tenemos nuestras distintas sedes, la de zona centro que está en SUEM, la de zona norte que está en la biblioteca mármol, tenemos el patín de los Quiroga, tenemos el patín del Sirio Libanés y ahora el sábado, que esto es primicia, arranca nuestra nueva sede en el Polideportivo Municipal de Beltrán con un lindo número de patinadoras que nos están esperando para que, bueno, vayamos con todo este deporte tan lindo y con todo lo que es la nueva sede de Patín Quimsa en Beltrán. Bien, ¿desde qué edad están llegando las chicas? Se reciben niños y niñas desde los cuatro años en adelante. Algunos me preguntan, ¿hay límite de edad? No. O sea, todo el que tenga ganas de aprender, voluntad, lo puede hacer, tranquilamente con el patín que tengan y, bueno, cumplir con los requisitos, llevar todo lo que es de uso personal, barbijo, alcohol en gel, botella de agua y, bueno, todo lo que requiere una inscripción, ¿no? Y demás cuestiones que requiere la escuela para la inscripción de las niñas. Gracias. Gracias.